Hola que tal amigos, en esta ocasión traigo un nuevo video para el canal sobre Android Y hoy estaremos hablando acerca de El teclado de mi dispositivo Android no funciona Por lo que si quieres conocer un poco sobre esto Quédate en este video Comencemos Bienvenidos a comohacer.com Puede ser que necesites desbloquear lo que sería tu dispositivo Android Pero cuando vas a ingresar lo que sería la contraseña Por el apartado que tengas una contraseña de letras o de números El teclado no aparece Entonces como podemos nosotros solucionar este problema Déjame decirte que se soluciona de una manera muy sencilla Claro, eso dependiendo ya que si tienes las herramientas a mano Pues lo haces al momento Si no tendrías que buscarla Pero aquí vamos a enseñarte detalladamente Cuáles son esas herramientas Y pues como solucionar el problema Entonces una vez acá Como nosotros podemos solucionar el problema De lo que sería que nuestro teléfono esté bloqueado Y necesitemos desbloquearlo Pero no aparece lo que sería el teclado Gboard O si para poder desbloquearlo Para eso necesitamos lo que sería lo principalmente La herramienta principal Un cable OTG ¿Qué es esto? Pues es un cable que en si va insertado Lo que sería la parte por donde cargas tu teléfono Y de esto puedes conectar Tiene las conexiones de USB ¿Ok? Para conectar lo que será un teclado Que es lo que necesitamos Entonces conectamos lo que sería nuestro cable OTG Al teléfono Nuestro teclado al cable OTG Y así podemos escribir En nuestro dispositivo Android ¿Ok? Para poder nuestra contraseña Ahora Una vez acá en nuestro dispositivo ¿Cómo podemos configurar nosotros Para que no nos pase esa opción? Pues lo siguiente Vamos a irnos a configuraciones Y aquí vamos a bajar ¿Ok? Nos vamos a ir a lo que sería Ajustes adicionales Y idiomas centradas De esta manera Acá lo que vamos a hacer Es irnos al apartado de administrador teclados Acá en Gboard Como puedes ver Está activado Puede ser que tú lo tengas desactivado De esta manera Vamos a desactivarlo Vamos a entrar Vamos a desactivarlo Puede ser en sí Que tengas lo que sería Tu teclado desactivado Gboard Entonces ¿Cómo tocaríamos activarlo? Pues muy sencillo Como puedes ver en la parte de abajo El dictador por voz de Google Está desactivado Para activarlo Solamente le voy a dar Donde dice desactivado Y le voy a dar en aceptar Nos dice que después de reiniciar Esta aplicación No se iniciará Hasta que se desbloquee su dispositivo Entonces tendríamos que reiniciar Nuestro dispositivo Y desbloquearlo Entonces Así nosotros podemos solucionar Nuestro problema Puede ser que tengamos El teclado Gboard desactivado Y pues Para solucionarlo Solo tendríamos que hacer esto Si el video te sirvió de ayuda Déjalo saber en la caja de comentarios No olvides suscribirte Activar la campanita Y dejar un hermoso like También te invito a pasar Por nuestra página web Donde encontrarás Mucho contenido interesante Relacionado con el mundo De la tecnología Sobre aplicaciones Redes sociales Videojuegos Y mucho más Un saludo Y Adiós Adiós Adiós